Y aportar al cuidado ambiental también es nuestro propósito, por eso nuestros estudiantes adelantan labores como la actividad de sembrar huertas ambientales con la finalidad de generar conciencia con el medio ambiente y que ellos sean los principales partícipes del cuidado de las plantas. Realizamos la capacitación y sensibilización de la mano de la Secretaría de Ambiente. Allí se trataron temas como el cuidado del medio ambiente, manejo de residuos sólidos, cambio climático, la germinación de las semillas con los estudiantes desde el grado Transición y Segundo. Se debe ejecutar su limpieza, mantener libres las hojas y flores secas. Es tan o más importante que su riego. Las plantas poco cuidadas durante algún tiempo se debilitan y las hojas crecen demasiado pequeñas. Para ello es importante ahonarlas regularmente. El agua compensa la evaporación y transporta las sustancias nutritivas. El riego es una de las tareas más importantes en la jardinería. Las plantas necesitan de este proceso de forma abundante. Esta fue la cápsula informativa Tapsandes y no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y Youtube como arrobatapsandesschool.